Bueno, Giovanni, ¿cuál es la actividad que se realiza hoy por el pleno centro de Florencia? Bueno, hoy estamos realizando la marcha en contra del maltrato animal y en reproche de todos los casos que hemos venido viendo en estos últimos días aquí en la ciudad de Florencia y en el Caquetá. Esto es casi una exigencia que le estamos haciendo a las autoridades para que la ley 1774 del 2016, que tipifica el maltrato animal en delito, se cumpla. Lastimosamente aquí en Florencia no se está haciendo. Giovanni, ¿y este decreto se debe hacer cumplir acá en esta capital ya que los animales son maltratados por prácticamente personas? Claro, eso es una ley, una ley que el gobierno sancionó, la ley 1774 que el año pasado fue sancionada, vuelvo y lo repito, y que lastimosamente en la ciudad de Florencia no se está acatando, no se está, digamos, cumpliendo. Y en la cual lleva unas sanciones, tanto económicas como penales. Entonces, hemos visto todos estos días los casos que vienen pasando y no vemos que haya sancionado a nadie, todavía no tenemos a nadie. El único, digamos, que fue el de la yegua que la hizo abortar ahí en el barrio Versalles por el sobrepeso que llevaba y porque ya estaba en los últimos días de gestación. Giovanni, para las personas que de pronto conocen algún caso de maltrato animal y que quieren darlo a conocer, ¿cuál es su mensaje para los seguidores de Caquetá Noticias? No, el mensaje es muy claro, esto lo tenemos que hacer todos, como ciudadanos, como seres humanos. Aquí no necesitamos pertenecer a una fundación, como ciudadanos pueden denunciar todos los maltratos que encuentren o que vean sobre los animales. Entonces, a la línea 123 de la Policía Nacional, comunicándose con la Policía Ambiental, en la Fiscalía, le tienen, es que le tienen que recibir. Es casi una obligación de las instituciones, del ente gubernamental y de las instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría, todos esos entes. Es una obligación que ellos tienen de recibir la denuncia y las demandas por maltrato animal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!